Música Futuros médicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta clase estaremos revisando todo lo concerniente acerca del parásito trichuris trichura y por supuesto la infección que provoca que se la denomina como tricuriasis, así que vamos a ello. Bien, esta tricuriasis no es más que una parasitosis intestinal causada por los adultos nemátodos de trichuris trichura. La palabra nemátodos significa que estos parásitos poseen una forma alargada o también denominada como una forma de gusano. A esta tricuriasis también se la denomina como tricosefalosis, esa sería una sinonimia. Este parásito generalmente está infectando la mucosa de todo el intestino grueso. Principalmente se aloja a nivel del ciego, pero también puede estar infectando la mayor parte del colon e incluso llegar hasta el recto. También se la puede denominar como una geohelmintiasis debido a que el parásito es un geohelminto. Esto significa que para poder completar su ciclo evolutivo, los huevos de esos parásitos necesitan estar en la tierra durante un periodo determinado para poder ser infectantes. Puede ser sintomática o puede ser asintomática. Tenemos dos espectros, puede la persona no presentar ningún tipo de síntomas, pero también se puede presentar como un cuadro disentérico. Ya lo veremos cuando hablemos de clínica. Epidemiológicamente, esta tricosefalosis generalmente es cosmopolita. ¿Qué significa esto? Que se encuentra prácticamente en todo el mundo, principalmente en las regiones que son mucho más cálidas y húmedas, donde generalmente las personas tienden a defecar en el suelo. Si hablamos de la edad, diremos que esta infección es mucho más frecuente en los niños que en los adultos. Se presenta entre los 5 y los 14 años de edad. El reservorio principalmente será el ser humano. Recordemos el concepto de reservorio, que es todo ser vivo que tiene el parásito y que puede infectar a los demás. La vía de transmisión del trichuris trichura es por vía oral. Es decir, que los huevos que pondrán todos estos parásitos adultos tienden a entrar por la boca. La forma de transmisión, por el contrario, será más bien de forma indirecta. ¿Por qué razón es indirecta? Porque los huevos no van directamente a la boca, sino que habíamos dicho que es un geolminto. Es decir, que estos huevos estarán en el suelo y de ahí pasarán a la boca. No irán directamente desde el intestino grueso, en este caso las heces, hacia la boca del ser humano. Y adelantando un poco, habitualmente, esta forma de transmisión indirecta se da porque necesitan los huevos estar entre 10 y 14 días en la tierra húmeda y caliente. Igual, en el ciclo de vida lo veremos con mucho más detalle. Tenemos también factores que van a determinar y que van a condicionar que una persona se infecte con tricocefalosis. Entre los factores determinantes tendremos principalmente a la deposición de excretas en el suelo. Otro de los factores determinantes es la humedad. Como habíamos mencionado, los huevos necesitan estar en un suelo húmedo. El tercer factor determinante serán las temperaturas. Y por último, será pues la ingesta de todos estos alimentos y aguas contaminadas. Cuando hablamos de los factores condicionantes, tendremos la ausencia de estos sistemas de excretas o de la eliminación de las excretas. Otro factor condicionante será la falta de higiene personal. Podemos mencionar un tercer factor condicionante, que será el lavado inadecuado de los alimentos. Y por último, un nivel socioeconómico muy bajo, o sea, la pobreza. Pasando ahora a la morfología del parásito, podemos decir que principalmente existen dos formas. Una forma hembra y una forma macho. ¿Qué difiere en cuanto a su morfología? Si nos damos cuenta, la hembra es simplemente sin ningún tipo de enrollado. Mientras que en el caso del macho, se encuentra hacia su parte posterior enrollado sobre sí mismo. Como ya habíamos mencionado, estos son nemátodos. Es decir, tienen forma látigo, porque son muy muy delgados. Principalmente su parte anterior. Si nos damos cuenta, su parte anterior es mucho más delgada que su parte posterior. Hacia posterior, estos se engordan un poquito. Y también difieren en cuanto a tamaños, debido a que la hembra normalmente es un poco más grande que el macho. Se mide de 3 a 5 centímetros. Mientras que el macho simplemente mide de 1.5 hasta 5 centímetros. Aquí los he dibujado con colores un poco cafés, oscuros. Sin embargo, estos gusanos son de color blanquecino. Y aquí podemos explicar también el por qué se lo denomina como tricocefalosis, o al parásito como tricocefalo. Y es que, hacia su parte anterior, dijimos, es muy muy delgado, dando el aspecto de un pelo. Veamos primero la morfología de la hembra. La hembra, hacia su parte anterior, posee el orificio bucal que carece de labios. Hacia la parte intermedia del mismo, se encuentra, pues, continuándose con el esófago. Y continuándose hacia el extremo posterior, se encuentra conectado al esófago el intestino. Y por último, todo el extremo posterior de la hembra contiene al aparato reproductor. Lo que podemos señalar, tenemos aquí al útero. Tenemos por acá arriba a la vulva, junto con la vagina, están ahí mismo. Hacia el otro lado, al ovario. Y conectando el ovario con el útero, se encuentra el oviducto. En cuanto al macho, encontramos casi lo mismo. Iniciando por su extremo anterior, tenemos a la boca, que también carece de labios. Continuándose a la boca, se encuentra el esófago. Y continuando el esófago, tenemos por acá, de un poco más claro, el intestino. Que se conecta junto con esta porción, que se encuentra en la parte posterior, que se denomina como cloaca. Hacia el extremo posterior, encontramos el aparato reproductor masculino. Que si nos fijamos, está enrollado. Hacia la punta del extremo posterior, se encuentra una zona denominada como espícula. Espícula copulatriz. Esta espícula copulatriz es la que se encarga de poder copular, como el nombre lo indica, con la hembra y poder formar huevos. Entre las partes del aparato reproductor que encontramos, será pues el conducto eyaculatorio. Hacia arriba tenemos la testis. Y conectándose a la testis, se encuentra el conducto deferente. Para terminar con la morfología, cabe destacar que todo el extremo anterior de este parásito, se lo conoce como lanceta. Debido a que es este extremo, el que generalmente, introducen dentro de la mucosa del intestino grueso, para poder quedar adheridos. Ok, ahora revisemos la forma de resistencia, o el huevo del trichuris trichuris. El huevo tiene color pardo, o color café. Y su forma es elíptica, es decir, más o menos tiene la forma de un balón de fútbol americano. Si hablamos del tamaño, en cuanto a longitud, presenta más o menos entre 45 y 60 micras de longitud. Mientras que el ancho oscila entre 20 y 30 micras. Para su estudio, presenta dos extremos y una cáscara. Si hablamos de los extremos, estos extremos se los denomina como tapón albuminoso, debido a que están conformados de albúmina. Y este tapón albuminoso es el encargado de romperse para poder liberar a la larva que se encuentra en el interior. La cáscara, por su parte, presenta tres capas. Una capa que es externa, una capa intermedia, y una capa que se encuentra en el interior, y que es la que tiene a la célula germinativa. Y esta célula germinativa es la que dará origen a la larva y posteriormente a los gusanos adultos de trichuris trichura. Y por ahí, como dato curioso, las dos capas, la externa y la intermedia, sirven para protección en condiciones ambientales que sean desfavorables. Ahora sí, entramos al ciclo evolutivo o el ciclo de vida del parásito. Tenemos primero a los parásitos adultos en la mucosa del colon. Si se dan cuenta, los he dibujado aquí con la lanceta incrustada dentro de la mucosa. Entonces tenemos aquí el parásito adulto. Tenemos tanto al macho como la hembra. ¿Cuál es la ubicación? Ya dijimos, en el intestino grueso, pero inicialmente dijimos que siempre están en el ciego y habitualmente pueden pasar al colon. Incluso en condiciones ya que la infección esté muy avanzada, podría invadir el recto. Muy bien, estos parásitos en la mucosa copulan y al copular originan los huevos de trichuris trichura. Estos huevos son huevos no embrionados. Estos son eliminados mediante las heces fecales. Entonces la persona defeca y ahí se encuentran todos estos huevos que aún no son embrionados. Estos huevos caen hacia el suelo húmedo. Para que estos se puedan desarrollar, requieren de una temperatura entre 10 a 30 grados centígrados aproximadamente. Y demoran o duran entre 14 a 15 días inicialmente, pero puede prolongarse hasta varios meses. Una vez que sucede esto, el huevo se transforma y pasa de ser un huevo no embrionado a ser un huevo larvado. Y este huevo larvado es en sí la forma infectante del parásito. Ahora sí, teniendo un huevo larvado, puede infectar o puede estar contaminando, perdón, la palabra es contaminando, la tierra, el agua o los alimentos. Y cuando el ser humano ingiere tierra, agua o alimentos que contengan un huevo larvado, ahí comienza la infección. Entonces aquí se introduce por la boca, pasa hacia el estómago y en el estómago ocurre lo siguiente. Entonces teniendo el huevo larvado a nivel de la mucosa gástrica, la acción de los mismos ácidos, es decir, aquí yo tengo el ácido gástrico. Estos ácidos hacen que el tapón albuminoso pierda su resistencia y termine dañándose. Al degradarse el tapón albuminoso, la larva puede salir mediante este agujero hacia la mucosa del estómago. Esta degradación del tapón albuminoso es ayudado siempre por unas pequeñas bacterias que son las comensales del estómago. Y es aquí entonces donde este pequeño, esta pequeña larva, se convierte en una larva de primer estadio o larva L1. Ahora sí, viaja hacia el intestino delgado, continúa su trayecto y evoluciona en larva de segundo estadio, larva de tercer estadio y larva de cuarto estadio. Una vez que se convierte en larva de cuarto estadio, nuevamente llega al ciego, al colon o al recto, dependiendo de qué tan grave sea la infección. Y de esta manera se cierra el ciclo evolutivo del parásito. Como dato curioso, el tiempo de este ciclo evolutivo es aproximadamente entre 2 a 3 meses. Y quizás ustedes se pregunten, bueno, ¿y hasta cuándo pueden vivir esos parásitos adultos? Pues normalmente un parásito de estos adultos vive entre 1 y 3 años o de 5 a 7 años, dicen otras literaturas, teniendo más o menos una media de vida de 4 años. Ahora sí, sabiendo esto, revisemos el mecanismo patógeno. Cuando hablamos de mecanismos patógenos, podemos dividirlos en dos tipos, los tipos mecánicos y del tipo químico. Los mecanismos patógenos mecánicos se describen tres. Entre ellos, el primero será la penetración del extremo anterior del parásito a nivel de la mucosa del intestino grueso. Es decir, será un mecanismo traumático. Y esto se verá representado a nivel de la mucosa como una hiperemia, por eso he dibujado aquí rojo. Será un edema, todo lo que sea y conlleve a inflamación. Y como hablamos de parásitos, existirá una eosinofilia. Por lo tanto, aquí pondremos traumático. Además de este mecanismo traumático que provoca edema e hiperemia, se dice que la lanceta del trichuris trichura provoca microtraumas vasculares. Es por esa razón que yo he dibujado aquí la lanceta lesionando unos pequeños vasos sanguíneos. Incluso, algunos autores proponen que el trichuris trichura es un parásito hematófago, es decir, que se alimenta de nuestra sangre. Y por último, otro de los mecanismos patógenos mecánicos será la distensión y debilitamiento de la musculatura del recto, provocando algo que se conoce como prolapso rectal. Y entre los mecanismos químicos, simplemente tendremos uno y será dado por medio de la respuesta del ser humano, formando un granuloma. ¿Qué quiere decir esto? Que la respuesta del huésped encapsula al parásito, como podemos ver en el gráfico, pero no lo elimina, simplemente lo mantiene ahí. Conforme a todos estos mecanismos patógenos, nos da pues un cuadro clínico. Y este cuadro clínico puede ser asintomático o puede ser sintomático. Cuando el cuadro clínico es sintomático, lo que produce es una colitis. Recuerden que se encuentra a nivel del colon, por lo tanto inflamará este y el cuadro resultante se denominará colitis. Ocasionalmente puede provocar una proctitis cuando invade el recto o puede incluso producir una apendicitis cuando se encuentra alojada a nivel del apéndice. ¿Qué ocurre en esta colitis? Entonces tendremos principalmente hiperemia de la mucosa con eosinofilia. Entonces uno de los primeros será la hiperemia. Y cuando hablamos de síntomas, puede provocar dolor abdominal del tipo cólico, localizado en fosa ilíaca derecha. Pero también puede darse los casos de que el dolor abdominal pueda ser difuso y se encuentre a nivel del todo del marco cólico. Puede provocar un cuadro disentérico con una diarrea mucosanguinolenta. Puede producir tenesmo, pujo, puede producir incluso prolapso rectal. Se dice que puede ser capaz de producir una anemia hipocrómica microcítica debido primero al traumatismo de los vasos sanguíneos y también pues debido a que se postula que es un parásito hematófago. Sabiendo esto, podemos describir cómo es que se van dando estos signos y síntomas. Comenzando pues desde el mismo traumatismo que ocurre a nivel de los vasos sanguíneos, me provocan una anemia microcítica hipocrómica en el paciente. Esto hace que pueda estar desnutrido. Además de que presenta muchas veces anorexia, la anorexia más la desnutrición lo que provoca es un aumento del peristaltismo del intestino. Entonces genera diarrea. A su vez también genera espasmos que ocasionan el dolor abdominal en fosilíaca derecha o en el marco cólico. Una vez que esto sucede, la alteración del mismo intestino puede conducir a un deseo ineficaz y continuo, además de doloroso, de defecar. Es decir, a lo que hemos mencionado como tenesmo. Y esto genera a su vez esfuerzos poco productivos de poder defecar, a lo que también mencionamos como pujo. Y en el caso del prolapso rectal, que es el debilitamiento y la distensión de esta musculatura del recto, puede generar infecciones secundarias ya que esto se encuentra expuesto. Y asimismo agravar incluso la hemorragia porque puede ir lesionando la mucosa. Pueden existir otros síntomas inespecíficos asociados como por ejemplo anorexia, es decir que la persona no come. Puede existir astenia, palidez, puede haber desnutrición por los pequeños microtraumas vasculares y por la misma anorexia. Pérdida de peso. E incluso en ocasiones se ha descrito acropaquía. Acropaquía también conocida como los dedos en palillos de tambor y se debe a la desnutrición. ¿Cómo hacemos para diagnosticar una tricuriasis o una tricosefalosis? Primero debemos tener en consideración que para realizar un diagnóstico tendremos tres parámetros. Será el primero el parámetro clínico basado en signos y síntomas, es decir todos los que hemos mencionado en este momento. El parámetro epidemiológico, en este caso nosotros tendremos en consideración personas que hayan estado en regiones tropicales. Y por último el parámetro laboratorio que es para confirmar. En el laboratorio tendremos dos tipos de métodos para poder diagnosticar. El primero será un examen directo de las heces. En este examen directo de heces observaremos la presencia de los huevos del tricurias tricura o incluso también en los casos de que existe prolapso rectal, es decir que la mucosa del recto sobresalga por el orificio anal, observaremos a los parásitos tal cual como en este gráfico adheridos a esa mucosa. Entonces aquí presencia de huevos. Y tendremos el otro método que es el método de Kato-Katz. Este método de Kato-Katz más bien sirve como para medir la intensidad de la infección mediante el conteo de los huevos. Como es esto, se cuentan la cantidad de huevos que existen por cada gramo de heces. Se dice que si los huevos son más de 10.000 por gramo, se considera que la infección puede ir de mediana hacia intensa. Asimismo existen otras infecciones que deben ser excluidas para poder nosotros decir que una persona tiene tricuriasis. Entre ellas tenemos la amibiasis, valantidiosis, disentería vacilar y una colitis ulcerosa. En cuanto al tratamiento de la tricocefalosis, tendremos varios medicamentos que nos pueden servir, pero el más utilizado sería el mebendazol. El mebendazol, en cuanto a su mecanismo de acción, principalmente inhibe el metabolismo de la glucosa del parásito sin afectar el metabolismo de la glucosa del huésped. Y la dosis que se hará de mebendazol aproximadamente son 100 miligramos dos veces al día por tres días. Si se trata de un niño, podemos simplemente dar 500 miligramos en una sola dosis. Otro de los medicamentos que se utilizan con bastante frecuencia y que se considera como el de elección e infecciones leves es el Pamoato de Oxantel más Pirantel. ¿Cuál es la dosis que se da de este medicamento? Será 100 miligramos por kilogramo de peso al día. ¿Por cuántos días? Lo daremos por dos días. Y esta dosis será tanto para niños como para adultos. Otro medicamento que es bastante conocido será el albendazol. Y el albendazol lo daremos, o bueno, el mecanismo de acción es inhibir la polimerización de las proteínas tubulinas del parásito. La dosis que daremos será de 400 miligramos una vez al día, es decir, sí, por tres días. Podemos mencionar también alflubendazol, 300 miligramos por día, es decir, una sola vez al día, tres días. Se menciona otro y es la nitazoxacida, inhibe la enzima piruvatoferrodixin oxioreductasa y también altera el metabolismo del parásito. Entre 200 y 400 miligramos, pero se la divide en dos tomas al día, también por tres días. Cuando un paciente presente un prolapso rectal, el tratamiento a dar será simplemente la reducción manual ajustando los glúteos con unas pequeñas tiras de paradrapos para poder evitar que nuevamente se vuelva a producir el prolapso. Y para culminar, ¿cuáles son las medidas que debemos tener en consideración para poder evitar que las personas adquieran tricuriasis? Serán cuatro. Primero, el control de las excretas, es decir, evitando que las personas defequen en el suelo, podremos reducir la cantidad de infecciones. ¿Qué más? Educación sanitaria a la población. Una tercera medida profiláctica será agua potable, es decir, tomar agua que esté purificada. Y asimismo, la higiene correcta de alimentos. Bien chicos, y eso es todo la clase de hoy acerca del trichuris trichura y la tricocefalosis. Espero que les haya sido de su agrado, que les sirva en su vida profesional y que sea muy muy fácil de comprender. Si tienen alguna duda, algún comentario, déjenlo ahí abajo y estaremos respondiendo todas sus interrogantes. Hasta una próxima ocasión, bye bye.